La idea de llevar al Parlasur una propuesta que sea, o dos propuestas en realidad, una de revisión de las condenas en primera instancia y la otra una ley concretamente antilaufer que ya fue detallada o desarrollada por Barcesa. Me parece que antes de avanzar sobre la que ya presentamos, me gustaría hacer un contexto o un panorama de por qué fuimos hasta el Parlasur a llevar un proyecto para los estados, partes, que bueno, si bien el Parlasur no legisla, tiene la posibilidad de proponer normas y sobre todo, como todos ya sabemos, el Parlasur sirve para iniciar debates y procesos que enriquecen no solamente la perspectiva nuestra en la Argentina, aquí la mayoría somos argentinos y Argentina en el proceso de gobierno de Alberto y Cristina fue imponiendo, proponiendo iniciativas para la región. Por supuesto que las luchas son nacionales y cada uno de los proyectos y de los procesos son autónomos, pero digamos que hay una situación latinoamericana en el caso de Chile, el momento de fuerte disputa que hay en Colombia, donde hay una crisis del modelo neoliberal que parece terminal. El caso de Perú, final abierto, pero con la posibilidad de tener un gobierno que se parezca a su pueblo, como es el caso de Bolivia, que ha consagrado una derrota del proyecto golpista de la región, el más duro de los golpes blandos. El caso de Brasil nos da la pauta de que la Corte Suprema, el Tribunal Superior de Justicia Brasilero, está revisando un ciclo abierto claramente desde la política del OFER que rastreamos allá por el 2008-2009 con la apertura del proyecto Pontes. El juez Moro terminó después siendo un puntal del OFER en la región. Por eso decimos que el OFER, además de ser una necesidad de ser contemplado en la política de derechos humanos por sus consecuencias negativas, la persecución, la cárcel, la pérdida de garantías procesales, bueno, de garantías ciudadanas en general, y bueno, la pérdida del aparato productivo, la derrota de los avances de los procesos económicos. Además, es en el futuro una necesidad de pensarlo en el marco de una estrategia de defensa nacional o de defensa regional porque ha sido una política de intervención al estilo un segundo Operación Cóndor, pero digamos que el OFER que tiene tres patas, la pata judicial, la pata política y la pata mediática es detrás de una pretendida lucha contra la corrupción o detrás de la pretendida persecución al delito económico, lo que hubo es una política o una operación de profundizar o desarrollar la grieta, la división de los pueblos y las comunidades, una apropiación de bienes, en el caso de la Argentina, en Brasil, en muchos lugares se ve claramente por parte de capitales transnacionales que buscaron quedarse con el aparato en infraestructura y en la construcción y en el aparato productivo en general, y por supuesto la destrucción del aparato productivo, como decimos hace un rato, que era el objetivo central. Gracias por ver el video.